Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Sistema de Transporte Público Teleférico Mexicable-Ecatepec, proyecto diseñado para las condiciones particulares de la zona y que reducirá el tiempo de traslado de los habitantes de la zona de La Cañada hacia la vía Morelos de 40 minutos a sólo 17. Banco Nacional de México cambia su nombre a Citibanamex, con lo que todos sus productos, sucursales, página web, entre otros, tendrán la nueva marca como parte de una nueva estrategia del grupo financiero que considera una inversión de 25 mil millones de pesos en los próximos cuatro años. El empoderamiento de las mujeres radica en el respeto a sus derechos y el apoyo que reciban de las autoridades para garantizar la equidad de género, señaló el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. El Premio Nobel de Física 2016 fue concedido hoy a los británicos David Tolles, Duncan Haldan y Michael Kosterlitz por sus descubrimientos sobre los secretos exóticos de la materia que permitirán crear computadoras cuánticas. Acompañadas de personalidades del mundo de la cultura, la política y la diplomacia de México y Francia, la canciller mexicana Claudia Ruiz-Massieu y la ministra francesa de Cultura Audrey O'Soleil inauguraron la exposición titulada México 1900-1950, Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y Las Vanguardias, compuesta por 203 obras maestras de artistas mexicanos. La FIFA aplicó una multa de casi 600 mil pesos a la Federación Mexicana de Fútbol por gritos homofóbicos de sus aficionados y retraso en el inicio del juego. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México ganaron el premio Hans von Moulo como mejor trabajo en equipo en la competencia Sample Return Robot Challenge 2016 de prototipos de máquinas exploradoras de la superficie de Marte. Notimex. Comunicación global.